¿Cuál es el problema de pasar con mis compañeros? ¡Déjenla pasar! ¡Es una juez! ¡Déjenla pasar! ¡Déjenla pasar! ¡Por favor! ¿Cuál es el problema de pasar con mis compañeros? ¡Por favor, déjenla pasar! ¡Por favor! ¡Déjenla pasar! ¿Ya no respetan la Constitución o qué? ¡Las autoridades están obligadas a respetar la Constitución! ¡Todas las autoridades! ¡Déjenla pasar! ¡Somos el poder que no va a dar la presidencia! ¡Los pido, por favor! ¡Déjenla pasar! ¡Por favor! ¡Déjenla pasar! ¿Cuál es el problema de pasar con mis compañeros? ¡Déjenla pasar con mis compañeros! ¡No se le incomoda la presidencia! ¡No se le incomoda la presidencia!